Los enfrentamientos que se registraron entre el Ejército y los presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN el lunes festivo mantiene a los habitantes de la vereda Piedras de Moler, zona rural de Teorama, bajo la zozobra y tensión, por temor a que tengan que volver a salir desplazados, como ocurrió a principios de año. Ante la situación, las autoridades civiles y defensoras de derechos humanos piden seguridad y estabilidad para los labriegos que a principio de año salieron desplazados debido a las confrontaciones. En los enfrentamientos no resultaron personas heridas, pero el temor sigue latente, aseguraron fuentes oficiales. Para este jueves se espera que viaje una comisión de la Defensoría del Pueblo a la zona para hacer el acompañamiento con el fin de verificar que existan garantías y que no haya riesgo por el hostigamiento de los grupos armados ilegales.